Bienvenidos a otro tutorial, en este caso voy a tapar primero que nada el fondo de pantalla ya que esta no es mi computadora por respeto a la privacidad y les enseño el problema. El problema es que los archivos PDF de esta persona los abre en Word y ni siquiera se pueden ver, o sea, ahí está el archivo, deja el pico de aceptar, le pico de aceptar y te aparece esto, esto no es normal, ella normalmente lo abre en Microsoft Edge, aquí está el Microsoft Edge, ahí está cargando, ahí está Microsoft Edge, ah de hecho como no es mi compu no le hay que instalar un programa de grabación pues estoy grabando desde el celular, pero bueno miren, le picamos y si le picamos aquí dos puntos le vamos a abrir con Microsoft Edge, pueden ver que tampoco pasa nada y si le damos con Google Chrome, si se visualiza pero ella quiere que se abra con Edge, así que como hacemos esto, le damos al botón de Windows, ponemos aplicaciones predeterminadas, ay perdón se me movió la cámara, aquí está, ya, ya para quitar la censura ya mejor le pongo pantalla completa, entonces nos vamos a donde dice, elegí aplicaciones predeterminadas por tipo de archivo, ahorita se pone una compu que tenga la configuración en español, como es el caso, en inglés es Default Programs o Default Apps, algo así les debería aparecer hacer, y pues sí, esperamos a que cargue, no hay nada más que hacer bueno, se estaba tardando un poco, no sé si sea la compu, no sé si sea la configuración, quién sabe por qué, pero el chiste es que ya estamos, puso pa pausé la grabación el chiste es que se les abre esta ventana, y aquí buscamos el archivo que queremos, que en este caso es el PDF, así que le pueden dar control F creo, pero yo lo voy a hacer a la antigüita vamos a ir hasta donde diga PDF, mejor agarro el scroll, aquí M, N M, cuántos archivos hay de M, N, O ya que si llegamos, aquí está, PDF le picamos donde dice Microsoft Word, le picamos Microsoft Edge y ya debería de quedar así que cerramos todo y pueden ver que hasta aquí ya cambió el simbolito de Word a PDF, así que le damos doble clic y sigue sin abrirse bueno, cada vez que le picamos al archivo, por ejemplo aquí lo abro por alguna extraña razón se descarga como pueden ver aquí abajo ya les vuelvo a recordar, disculpen si se ve así, pero es que no puedo grabar pantalla en esta compu porque no es mía y no le voy a instalar programas si no me los pide la clienta así que le damos en configuración para ver este problema nos vamos aquí a donde dice no, aquí mismo, rápido, porque no sé exactamente donde se ponga le escribimos PDF y nos vamos a donde dice documentos PDF dice abrir siempre los archivos PDF de forma externa le vamos a picar aquí que no, porque queremos que los abra aquí en el browser y ya con eso queda a ver, vamos a darle aquí vamos a cerrar esto ahí está, aquí tenemos nuestro PDF de prueba lo abrimos y ya se ve perfecto bueno eso es todo cualquier cosa que quieran aprender o resolver también dejemos en los comentarios como ya les mencioné anteriormente suscríbanse ya estamos como 150, 160 suscriptores vamos bien ya esperamos pronto llegar a los 1000 para poder traer mejor contenido ya con para comprarme cámaras, micrófono y todo eso y poderles traer videos de mejor calidad pero de mientras hay que trabajar con lo que tenemos así que suscríbanse activan la campanita y dejen un like y compártanlo si les gustó adiós y